Para referirse a este dictamen, el señor senador Jesús Casillas Romero. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población en los países de desarrollo, es decir, alrededor de 1.300 millones de personas, las personas requieren alivio del dolor bucodental por lo menos tres veces en la vida, mientras que los otros dos tercios restantes, aproximadamente 2.400 millones de personas, necesitan por lo menos cinco extracciones. En México, cuando mucho el 20% de los niños y adolescentes y el 3.6% de los adultos están libres de caries dentales, esto es, la alarmante gran mayoría presenta problemas de salud bucal en nuestro país. Ello, no obstante, que se trata de problemas completamente prevenibles. El asunto es grave, pues ante este escenario, prácticamente todos los adultos presentamos algún problema bucal. Y cómo no habría de serlo, si desde la niñez ya tenemos un problema bastante crecido en mérito de los índices y de la información informada. Es indispensable que en el país prestemos especial atención al problema de salud bucodental, poner énfasis en programas y servicios de promoción y de prevención y promover medidas de saneamiento básico. Para ello, es indispensable y atinado que el tema de la salud bucal se incluya en la materia de salubridad general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el artículo 13 como parte de los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas. Lo anterior, congruente además con las consideraciones de la Organización Mundial de Salud y al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las que se contempla claramente que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible y que este derecho a su vez no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud como el acceso al agua limpia y potable, a condiciones sanitarias adecuadas, al suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda digna, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Por ello, apremiante incluir la salud bucal en la materia de salud general, razón por la cual, para el caso del presente dictamen, anticipo mi voto a favor, el voto a favor de los niños, el voto a favor de acentuar las medidas preventivas para una mejor salud bucal. Un voto por mejorar las condiciones de ese lamentable 80% de pequeños que ya desde su temprana edad padecen algún problema de esa naturaleza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, señor senador.